Así es, cada tanto podemos tener la posibilidad de juntarnos para hablar de las cuestiones de la ciudad, de la provincia y fundamentalmente de lo que pasa con nuestra gente. Se están aproximando ya las tradicionales fiestas de fin de año, la Navidad, y siempre coordinamos acciones y podemos dialogar de esto. Hay algunas novedades también en nuestra provincia, está con un fuerte deseo y un colectivo también que tiene que ver con la religión, en este caso la ortodoxa, que han tenido relaciones por separados con el obispo y con este intendente, así que estamos tratando de coordinar acciones para posibilitarles también la posibilidad de ampliar la capacidad y las alternativas que tienen los jujeños para, bueno, seguir distintos cultos, hay como una vocación también de trabajo conjunto, ¿no? Sí, sí, lo estamos molestando siempre por muchas cosas, así que siempre es bueno y bueno, en este clima así de colaboración, ¿no? Porque esa es la idea, lo lindo, ¿no es cierto? De la convivencia entre el Estado, la Iglesia, en este caso donde todos tenemos el mismo destinatario, ¿no? Que es el pueblo, el bien común, hacer el bien a la gente y bueno, a veces alguien hace algo por su lado, otro por el otro lado y junto, pero con ese mismo objetivo final que a veces necesita que unifiquemos alguna opción, mejoremos alguna perspectiva para el mejor resultado, ¿no?